¡Vamos bailando! ¡Váilelo mi Ricky! ¡Aján! ¡Ahí van mis compitas, mis rayos! ¡Rayos de Guajana, Campa Salud! 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 Cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, vienes nominarme, vos te muy contento porque estoy aquí. Agarro de su parejita, primo, porque nos vamos, es un popurrí de las veras perronas, échale, compa. ¡Vámonos, cortos, temita, dice! ¡Apríétela, mi copa, apríétela! ¡Apríétela, mi copa, apríete! ¡Apríétela, mi copa, apríete! ¡Apríétela, mi copa, apríete! Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? A veces no sé quién soy Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Claro que sí, mis amigos Estamos conversando con todos los temites Poco a poquito Poco a poquito seguimos avanzando Para toda la gente que está por acá disfrutando Ahí para los amigos jinetes Y para los amigos que nos están Nos están pidiendo los temites Ánimo pues Allá para los amigos de C